En el municipio de Fredonia y con la participación de 21 delegaciones de todo el suroeste, el pasado miércoles 18 de septiembre inició la versión número 12 de los Juegos para Empleados Públicos del Suroeste Antioqueño. La segunda versión de los Juegos Administrativos y para nosotros es de superimportancia porque aquí primero que todo vamos a darle gracias a Dios de los cielos por tenerlos aquí reunidos hoy en una fiesta, en una fiesta del deporte, en una fiesta de la libertad, en una fiesta del amor, en una fiesta de la familiaridad y la humanidad entre todos los funcionarios del suroeste Antioqueño. Esto no es sino una integración y aquí vamos a competir y vamos a competir por ser los mejores ciudadanos del suroeste Antioqueño. Que todos los días nos destaquemos por ser hombres de bien, ejemplares como somos los antioqueños y en especial en esta tierra del suroeste Antioqueño. Más de mil deportistas competirán en ocho deportes, cuatro de conjunto y cuatro individuales, Urrao con una nutrida delegación como ya es costumbre, también hizo presencia en estas justas. También tenemos la delegación del municipio de Urrao en los Juegos del Sector Público o lo que llamamos los Juegos Administrativos en el municipio de Fredonia, una delegación alrededor de 70 deportistas en las disciplinas de fútbol, fútbol de salón femenino y masculino, baloncesto masculino y femenino, voleibol mixto y en los deportes individuales de ajedrez, atletismo, ciclismo y billar. El equipo de baloncesto femenino y Enoch Gaviria en el atletismo destacaron en estos Juegos, que además de la competencia deportiva, tienen como objetivo principal el fortalecer los lazos de amistad en la subregión, promover estilos de vida saludable y el trabajo articulado de todos los municipios. ¡Gracias!